Yo sé que sos una persona que quiere ganar dinero. También sé que estás cansado o cansada de que te propongan negocios inalcanzables o simplemente cosas que no existen. Es por eso que en el video de hoy te voy a hablar sobre una oportunidad única. Un negocio espectacular que vas a poder iniciar desde cero y evidentemente empezar a ganar dinero de forma correcta, de forma honesta, de forma transparente y sin nada extraño. ¿Quieres saber cómo ganar dinero con esto que te voy a mostrar a continuación? Si es así te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque el video de hoy es una delicia. Es un negocio que puedes iniciar sin inversión. Es un negocio que puedes hacerlo de forma sencilla, de forma fácil y que yo estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo. Así que sin más preámbulos, empecemos con el video. Selectio QR. Ese es el nombre de la empresa que te voy a hablar en este video. ¿Qué es Selectio QR? Selectio QR es una empresa que brinda soluciones tecnológicas a restaurantes y a pequeños y medianos emprendedores que están iniciando con su negocio de comida. Básicamente, Selectio QR es una plataforma digital que permite a todos los restaurantes y pequeños y medianos emprendedores a crear su propio menú digital. Ya saben que cuando normalmente vamos a un restaurante, nos sentamos, viene el mesero, nos da nuestro menú y nosotros vemos ahí qué producto vamos a comer. Si queremos comer una pizza, si queremos comer una hamburguesa, si queremos comer felloada, no lo sé. Y eso ya quedó en el pasado. Porque además de hacerle daño a la naturaleza teniendo papel, teniendo cartón para simplemente mostrar un producto, también Selectio QR te da la posibilidad a vos que sos dueño de restaurante de poder digitalizarte. De poder introducirte a la era digital, ofreciendo a tus clientes una forma práctica y sencilla de mostrar tus productos. La innovación que presenta esta empresa es que cualquier persona que vaya a tu restaurante o que quiera ver qué productos estás vendiendo, simplemente agarre el celular, lea un código QR que es el código QR de tu restaurante y automáticamente le salen todos los productos que vos estás vendiendo en tu restaurante. Pero a diferencia de muchas otras plataformas, Selectio QR no te presenta una simple imagen en formato PDF, sino que te da una interacción dinámica, donde en tiempo real vas a poder hacer la orden de tu comida a través del celular. O sea, quieres comer una hamburguesa, lees el código QR, seleccionas hamburguesas, seleccionas la hamburguesa que más te guste, le das realizar pedido, añadir al carrito de compras, finalizar y ¡pum, pum, pum! Inmediatamente ese mensaje le llega al cocinero o a la cocinera o al chef y ya vas a ordenar tu pedido sin la necesidad de hablar con un garzón. Para más información sobre los servicios que te ofrece esta plataforma digital, por favor dale clic en el link que te voy a dejar a continuación. Ahí vas a saber de qué se trata Selectio QR y las cosas espectaculares que te ofrece. Pero Carlos Alberto, yo no soy el dueño de un restaurante. ¿Cómo es que puedo ganar dinero con esto? ¿Cómo es que Selectio QR puede ser una fuente de ingresos importante para mí? Bueno, si te quedaste hasta esta parte del video, déjame decirte que sos una persona privilegiada, porque Selectio QR actualmente está reclutando personas para que trabajen en la plataforma, para que salgan y registren restaurantes que quieran utilizar uno de sus servicios. En otras palabras, si es que vos estás buscando trabajo, si es que estás buscando una fuente de ganar dinero, esta opción es excelente para vos. No importa el país en donde vivas, Bolivia, Brasil, Argentina, futuramente Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México, básicamente en toda Latinoamérica. Si sos una persona que está buscando la forma de ganar dinero, Selectio QR te da la oportunidad de poder afiliarte a ellos, de poder registrarte con ellos y así poder registrar, estar habilitado para registrar restaurantes y así de todos los restaurantes que vos registres, te vas a ganar una excelente comisión. Si estás interesado en saber cómo hacer para poder ser parte de este gran equipo a nivel Latinoamérica, manda por favor un mensaje al correo electrónico que te voy a dejar en la descripción, que es reclutamiento arroba Selectio QR punto com. Ahí vas a charlar conmigo y yo te voy a comentar cómo es que vos podés entrar al proceso de reclutamiento. Y así formar parte de este gran equipo. Es una empresa muy seria, es una empresa que se está ya moviendo a niveles internacionales y sobre todo es una empresa totalmente innovadora. Hacé mi caso, yo estoy liderando la parte de Brasil, estoy también ayudando a reclutar a diferentes personas de Latinoamérica para llevar este gran proyecto adelante. Y te aseguro que si querés empezar a ganar dinero, si querés empezar a trabajar y si querés realmente salir de una mala situación económica, Selectio QR es una excelente opción. Te lo digo porque yo personalmente lo estoy haciendo, estoy teniendo un buen resultado y estoy seguro que así como yo, vos vas a poder tener un resultado similar. No existe nada de que tenés que llamar a una persona, que la otra, no. Esto de acá es tan simple como si vos conoces a restaurantes, como que si vos sabes en tu barrio de algún restaurante que esté funcionando y que desee digitalizar su negocio, simplemente vas, le ofreces el servicio y sigue este restaurante. Contrata los servicios de Selectio QR, entonces vos podés ganar muchísimo dinero. Ya saben, a las personas que quieran trabajar conmigo en este gran proyecto, manden un mensaje al correo que les voy a dejar en la descripción, reclutamiento arroba selectio qr.com Y si sos dueño de un restaurante y querés más información, de la misma forma, manda un mensaje al correo electrónico que te voy a dejar a continuación, registro arroba selectio qr.com No te perdás esta oportunidad de formar parte de este gran equipo, no te perdás la oportunidad de digitalizar tu empresa, porque te aseguro que vas a estar muy satisfecho con los servicios de esta plataforma. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, les deseo mucho éxito y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.